No hay nada mejor para recuperarse de 21 kilómetros bajo la lluvia que un arroz de caldo de pollo. Ya lo decía mi abuela, esto resucita a un muerto. Y también una ensaladita con tomate, queso roquefort, pimiento rojo, una cervecita fresca sin alcohol y un yogur blanco. Tenía que haber sido cocinero antes que fraile. Y ahora sigamos viendo una buena película.